Hola, bienvenido nuevamente. Hoy vamos a aprender mucha información nueva sobre el país de Nicaragua. Nicaragua es el primero de los países de Centroamérica que iremos conociendo en nuestros vídeos. ¿Qué se te ocurre al pensar en Nicaragua? Puedes compartirlo con tu mamá, papá o un amigo. En el primer comentario de este vídeo vas a poder encontrar un pdf para mostrar todo lo que has aprendido y conseguir una página de pasaporte nicaragüense y así completar poco a poco todos los países de Centroamérica. Prepara tu maleta, súbete al avión, que nos vamos de viaje hacia Nicaragua. Y comenzamos conociendo sobre su geografía, para conocer paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se conectan en el planeta tierra. Este es el mapa de Nicaragua. Es el país más extenso de Centroamérica. Limita, al norte con Honduras y al sur con Costa Rica. Es un país volcánico y tropical. Algunos cuerpos de agua en Nicaragua son el río Coco y el lago Cosibolca o Gran Lago de Nicaragua. Pero atención. El río Coco es el lago más grande de Centroamérica. Y el lago Cosibolca es el hogar de peculiares tiburones, sarda y peces sierra. ¡Guau! ¡Qué imponentes! Algunas montañas importantes de este país son Maderas y Concepción y el volcán Cosigüina. Este volcán es un volcán activo que posee una laguna en su cráter. La capital de Nicaragua es la ciudad de Managua, donde podemos encontrar este edificio, la Casa de los Pueblos o Casa Naranja, claro, por el color con el que está pintada. Las ciudades más reconocidas de Nicaragua son Managua, su capital, León y Granada. Y conocemos un poquito de historia para entender lo que ocurrió en el pasado y cómo esto nos afecta en la actualidad. El origen de la palabra Nicaragua no se sabe con certeza, pero se cree que proviene del nahuatl y significa algo como los dueños del agua de aquí. El nahuatl era el idioma popular de los pueblos originarios de esta región. Algunas fechas importantes de la independencia de Nicaragua son estas. Y algunos hechos históricos que se relacionan con la declaración de independencia están graficados aquí. Podemos ver a Miguel Jerónimo Larreinaga, que es el co-redactor del Acta de Independencia, un documento muy importante para el país. Y empezamos a pasear conociendo lugares y monumentos de Nicaragua. El Parque General Irineo Estrada Morales, o Parque Central, es el que vemos en la imagen. Este parque es conocido como el Parque Central. Se ubica en la capital, Managua, y tiene bustos de personajes destacados del país. Por ejemplo, Doña Josefa Toledo, una persona muy importante para que las mujeres de Nicaragua pudieran votar. Para conocer cómo un país obtiene dinero o riqueza, conocemos sus industrias. Una de las principales actividades económicas es la agricultura. Se destaca por la producción de cacao, café, caña de azúcar o los deliciosos bananos. Y además, se encuentra la ganadería y el turismo, que tienen un impacto muy importante. La moneda oficial es el Córdoba, desde el año 1912. Fue nombrado así en conmemoración a un conquistador español, el capitán Francisco Hernández de Córdoba. Un poco de cultura de Nicaragua y conocemos su bandera, que se compone de tres franjas horizontales del mismo tamaño. La blanca simboliza la pureza, la integridad, la bondad y la paz. Las dos franjas azules simbolizan la justicia, la lealtad, el cielo, los mares y lagos de Nicaragua. Y en el centro, de la franja blanca, está el escudo nacional. Si pensamos en el idioma, en Nicaragua se habla español y se usa el pronombre vos en lugar de tú. También se habla en otras lenguas, como el criollo nicaragüense, el mizquito y el zumo. Si te gustan los platos deliciosos, conocemos la gastronomía, las comidas típicas de un país y las formas de prepararlas. Hoy aprenderemos con nuestro libro sobre las comidas típicas de Nicaragua. Gastronomía nicaragüense Los platos típicos son el gallo pinto, el nacatamal o el indio viejo. El gallo pinto está compuesto por arroz blanco, frijoles, rojos o negros y hojitas de cilantro. Las costumbres, como bailes, ropa o celebraciones, que un país considera valiosas y transmite por generaciones, son las tradiciones populares. La danza del mestizaje es una danza que se suele realizar en grupos y es tradicional en los festivales. Se utiliza el traje del mestizaje y se baila generalmente la canción El Mate Amargo. En el traje del mestizaje, las mujeres llevan una falda colorida y muchas lentejuelas. Los hombres, una camisa blanca con una capa oscura decorada. En la imagen lo puedes apreciar muy bien. Esta vestimenta expresa una identidad cultural y puede usarse cotidianamente o en eventos especiales. Una celebración especial es la gritería, que se celebra en todos los pueblos y ciudades de Nicaragua el 7 de diciembre, en conmemoración a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y vamos a conocer personajes populares destacados de Nicaragua. Recuerda que si quieres conocer más sobre este u otros personajes populares de otros países, puedes encontrarlo en nuestro canal. Estamos llegando al final, pero te mostraremos a continuación tu pasaporte con el nuevo sello que te ganaste. Recuerda que en el primer comentario de este video vas a poder encontrar el PDF de trabajo gratuito para mostrar todo lo que has aprendido y así conseguir tu página de pasaporte nicaragüense. Comparte con tu mamá, tu papá, tu maestro, tu maestra o algún amigo un dato que te interesó sobre Nicaragua. En nuestra página web tienes multitud de materiales gratuitos o muy económicos para ser más inteligente cada día. Si este video y recurso te resultaron útiles, deja un like y suscríbete. ¡Nos vemos en el próximo!